Bombazo señores, Damián Elquitu Díaz no seguirá en Barcelona Sporting Club. De ser cierta esta noticia, yo estoy completamente de acuerdo. Damián Díaz ayudó, contribuyó mucho, enormemente al ídolo. Cualquier cosa positiva que yo diga de Díaz, estaré quedando corto. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, es justo y necesario que él dé un paso acostado en este momento, sobre todo que Barcelona está pasando por una situación desastrosa. Entonces, no vale que Damián Díaz se vea manchada su carrera, su buen aporte al equipo por este tipo de cosas que está pasando en él, en el club ahora mismo. Así que Díaz, de ser cierta, esta noticia es lo mejor que puedes hacer porque nosotros, los que seguimos a Barcelona, te vamos a recordar así. Siempre aportando, contribuyendo, asistiendo, desequilibrando. Ese es el Damián Díaz que vamos a acordar. Claro, ahora último, tu nivel ha bajado producto de la edad, que es cosa normal. Entonces, Díaz, si te fuiste o si te vas a ir, es una mejor decisión. Goodbye, que te vaya bien.